¡Exotlón México! ¿Quién gana el duelo internacional hoy 7 de diciembre? Y es que cuando se trata de un duelo internacional, el país ganador por excelencia siempre es México, o eso parecía hace algunas temporadas. Y es que en las últimas ediciones, los tropiezos de los participantes se han dejado un pésimo desempeño en esta etapa de la competencia. Por lo que este primer enfrentamiento es clave para el resto de semanas en las playas de República Dominicana. En cada duelo internacional, los participantes olvidan por un momento que son rivales y unen sus fuerzas para representar a su país. Rojos y azules se convierten en uno solo. Y es que cuando uno de los atletas seleccionados para el duelo internacional demostró su talento en dos circuitos, lamentablemente no pudieron conquistar la competencia. Por lo que varios sitios de spoilers aseguran que serán nada más y nada menos que los atletas de Estados Unidos, quienes se lleven el triunfo en este primer enfrentamiento. Recordemos que durante los últimos duelos internacionales, los participantes de Exatlón no tuvieron el mejor desempeño, por lo que en esta temporada deberán concentrarse en su objetivo para poder convertirse en los grandes representantes que conocimos un tiempo atrás. Así que ya lo sabes, esto es lo que nos dicen los spoilers, que lamentablemente México perderá. ¿Verdad? ¿Mentira lo que nos dicen? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita, express noticias, tu canal.